¡Échame la música DJ! Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito. Para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, 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 suavecito. Para llegar a tus oídos, suavecito, 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 voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, 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 para tener por siempre tu amor, suavecito, 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 Suave, suave, suavecito Para tener por siempre el amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre el amor Suave, suavecito